Esto probablemente es una sorpresa para varios de nosotros, hemos escuchado decir la avenida circunvalar, resulta que esto es un error porque circunvalar es un verbo, es como rodear o caminar alrededor de yo circunvalo, tú circunvalas, etcétera. Lo correcto de esto es avenida circunvalación. Entonces creo que este sí que es un nuevo aprendizaje para el día de hoy, no es circunvalar para nombrar la calle o la avenida sino circunvalación y circunvalar es un verbo. Gracias por ver el video.